Música Debo decir que todas estas personas que fueron abordadas por Alicia Ortega en ese momento estaban bajo investigación En el caso por ejemplo de la jueza que fue la que dictó este auto No se pudo determinar porque el Poder Judicial no hizo el proceso completo Es decir, no llevó a cabo el proceso Eso desde mi punto de vista quizás es hasta contrario al interés de estos jueces Que quizás no tenían nada que ver De hecho ella dijo, miren, a mí me trajeron una documentación Yo soy jueza y yo no salgo a investigar Y yo fallé en virtud de esa documentación El Código Procesal Penal me dice a mí Si hay una persona que está enferma me pide un cambio de régimen Hicimos un cambio de régimen de casa por cárcel Y eso ocurre todos los días Entonces yo quiero sí decir eso Porque hay muchas de estas personas que sus nombres estuvieron ahí Que ellos estaban Obviamente que eso ocurrió, los hechos ocurren Y eso es ineludible En este informe está claro, es ineludible Y lo correcto hubiese sido Que el Ministerio Público hiciera una investigación Como entonces prometió Que nunca hizo, evidentemente Que el Poder Judicial hiciera una investigación Que engavetó, evidentemente Y que es lo que ha llevado todo esto A que se encuentre en una fase de tal incertidumbre Que ahora, cinco años después El Ministerio Público está pidiendo La anulación del acto que le cambiaba La libertad Es decir, que le cambiaba de la cárcel a la casa A eso se refirió también la magistrada En este video de archivo Estamos hablando de un video Grabado para la ocasión Cuando era un escándalo increíble Pero que nunca fue solucionado En el año 2017 Continuamos justo en ese momento El Código Procesal Penal Enumera las condiciones especiales Empieza a tomar en consideración A la hora de dictaminar un régimen especial Entre las cuales se encuentra Una enfermedad terminal O un estado de demencia Sobreviniente con posterioridad A la comisión de la infracción En estos casos, dice el Código El Tribunal puede decidir Que el cumplimiento de la pena Se verifique parcial O totalmente en el domicilio del imputado En un centro de salud mental Geriátrico o clínico Que yo verifico Que los certificados estén correctos Como lo hice en este caso Primero me chequeo El del doctor de la Unión Médica César Augusto Y el del INACI Le digo al Ministerio Público Yo prefiero que se haga una Aquí un examen aquí en el oncológico Yo le digo a él Él dice claro Claro que sí Entonces de ahí procedo Aplacer la audiencia Para que ellos fueran A donde A lo oncológico Nos vamos por partes Antes de llegar a lo oncológico ¿Qué recibe para avalar eso? ¿Cuántos certificados? Dos ¿De quién? Del medicologista del INACI Y uno del doctor César Augusto De la Unión Médica Y recibo también la analística ¿Quién ordenó que se homologara Ese primer certificado Del doctor César Augusto Núñez? No les sé decir Porque eso estaban los dos El mismo día Estaban los dos Tanto el del INACI Como el de César Las solicitudes Para dichas certificaciones Como establecimos anteriormente Las había requerido El Procurador General De la Corte de Apelación Esas órdenes ¿Las debe dar un juez de la ejecución? ¿O tiene realmente potestad? No No, ellos no tienen Porque son condenados El Ministerio Público Solamente tiene potestad Para dar Ese tipo de traslado A los preventivos No a los condenados Eso le dije yo A Felipe Restituyo Felipe Porque tú está usurpando Mis funciones Porque ahí Yo veo como Tres o cuatro Permisos Que tú le diste Al interno ¿Cuándo usted vio Esos permisos? El día de la audiencia Porque es un expediente Voluminoso Y uno lo va revisando ¿Y usted no lo cuestionó En ese momento A él? O sea ¿No cuestionó Esos permisos? No lo cuestioné ¿Por qué? ¿Por qué sabe? Porque los centros Igual que la cárcel Pertenecen a la Procuraduría Y a veces Ellos se toman Atribuciones Es más Va a un mueble de ejecución Y le dice una cosa Y le va por ejemplo Felipe Y le dice otra Y ellos hacen Lo que Felipe le diga Porque ellos Ellos dependen De Procuraduría No de Suprema Yo creo que se ha entendido Un poco Cómo fue todo ese proceso Falta mucho más Si ustedes tienen más interés Bueno pues Alicia tiene ese programa completo Yo solo he pasado una parte Y le agradezco Que lo haya permitido A ustedes Le doy las gracias Por la atención Que nos prestan Decirles que ese caso Entonces Vuelve a los tribunales El día 13 de julio Por hoy es todo Mañana es otro día Y aquí estaremos Diciendo la cosa como es Que pase un feliz resto del día Y aquí estaremos en el día de la próxima